Hinchas blanquiazules, prepárense para una emocionante noticia que podría cambiar el rumbo de Alianza Lima en el clausura 2024, después una gran victoria contra Once Caldas en este lunes, el equipo del pueblo ya ha demostrado su fuerza dentro de campo ganando de 2 a 0 el equipo colombiano, esto demuestra la competitividad de alto nivel que si en contra nuestra blanquiazul, con nuevos jugadores en el plantel Alianza Lima ahora estar focado en el torneo Apertura, Clausura y en la Copa Libertadores, y para completar este gran equipo que se encuentra Alianza Lima, ya está a camino un nuevo jugador que puede ser el último fichaje de nuestra blanquiazul, te contaremos todos los detalles sobre los movimientos estratégicos del club y una posible contratación que tiene a la comunidad aliancista expectante, no te pierdas ni un segundo de esta emocionante actualización sobre tu equipo favorito, ya deja tu like y activa la campanita de notificaciones si no quieres perderte informaciones valiosas de tu equipo del corazón, Alianza Lima tiene entre manos un ambicioso plan para el clausura 2024 con el objetivo claro de conquistar la liga peruana por tercera vez bajo la dirección de Alejandro Restrepo, el equipo está llevando a cabo cambios significativos, sumando talento de otros países y de la propia tierra peruana para mantenerse en la cima del fútbol nacional y perseguir el anhelado título de la Copa Libertadores y el torneo Clausura, en un esfuerzo por fortalecer su plantilla, Alianza Lima ya ha incorporado a 10 jugadores de alto nivel durante este periodo de transformación, sin embargo, la directiva y los apasionados seguidores del club consideran que esto no es suficiente, ahora, las miradas se centran en un joven argentino que podría marcar la diferencia en el terreno de juego, la noticia más reciente revela que este prometedor jugador argentino ha aceptado unirse a las filas de Alianza Lima, y solo estamos a la espera de la confirmación oficial por parte de la directiva en los próximos días, todo sobre esta fascinante adquisición te lo contamos en este video, así que mantente sintonizado, si eres de los que disfruta estar al tanto de las novedades de tu equipo favorito, asegúrate de darle like a este video para no perderte nada de esta emocionante contratación, en el siempre intrigante mercado de fichajes, donde los rumores y suposiciones son moneda corriente, en Alianza Lima hay una necesidad evidente de reforzar el medio campo defensivo tras la salida de José Mirbayón, las especulaciones apuntan fuertemente hacia Juan Ignacio Méndez, un mediocampista con doble nacionalidad que podría ser la pieza clave para el proyecto deportivo de 2024, la partida de José Mirbayón dejó un vacío que debe ser llenado con inteligencia y calidad, y la llegada de Méndez parece cada vez más probable, las habilidades de Méndez en el campo son impresionantes, destacando su rapidez, intensidad y números destacados en recuperación por partido, su capacidad para brillar en momentos cruciales lo convierte en un mediocampista completo, un activo valioso para Alianza Lima, especialmente en competiciones internacionales como la Copa Libertadores. La decisión de incorporar a Méndez recae en Alejandro Restrepo, el entrenador que ha liderado con determinación los cambios significativos en el equipo esta temporada. La llegada de Méndez sería un paso audaz en la reconstrucción del equipo, respaldando la visión del entrenador colombiano. Para comprender la calidad que Méndez aportaría a Alianza Lima, es crucial revisar su reciente trayectoria en clubes destacados como Argentinos Juniors, Talleres de Córdoba, San Lorenzo de Almagro, y su actual participación en Vélez Arsfield, con contrato hasta 2025. Queremos escuchar tu opinión, invitamos a todos los seguidores a compartir sus expectativas y comentarios sobre la posible llegada de Juan Ignacio Méndez. La conversación está abierta, así que se parte de la discusión que podría marcar el destino de Alianza Lima en la próxima temporada. Agradecemos a todos por su apoyo continuo. Vamos Blanquiazules.